Largaron el premio Benusino. Sale rápidamente a sala delantera el número 1, Doña Trufa. Saca ventaja sobre el 4, bocha rayada. Por dentro, carga va resueltamente en busca de la vanguardia. El número 3, su triunfo. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Abierta el número 1, Doña Trufa. Con Gonzalo Veloc va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, su triunfo. Con el aprendiz Kevin Vanegas. Abierta viene avanzando el 8, Web Rock con Daniel Eduardo Arias. Viene cerrando la marcha el 4, bocha rayada con Pablo Gustavo Falero. Están en la señal de marcatoria de los 800 metros. Con el número 1, Doña Trufa como puntera mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 3, su triunfo. Se arrima el 8, Web Rock. Las competidoras de la primera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 1, Doña Trufa. Como puntera intenta la disparada. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3, su triunfo. Más abierta carga el 8, Web Rock. Viene cerrando la marcha el número 4, bocha rayada. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre con la puntera el número 1, Doña Trufa. Pequeña ventaja sobre el 8, Web Rock. Que la viene emparejando entre ambas el 3, su triunfo. Continúa cerrando la marcha el 4, bocha rayada. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. Rigor del látigo el número 1, Doña Trufa. Mantiene ventaja sobre el 8, Web Rock. Pocos metros por el disco. Sigue la lucha en la vanguardia. En el final domina abierta el 8, Web Rock. Saca ventaja sobre el número 1, Doña Trufa. Y cruzaron el disco.